Sí, el comportamiento de la renta variable durante 2013 fue impresionante, pero también nos dice el analista de InvestorPlace.com, Jeff Reeves, que hay tres señales de advertencia que están apuntando a que podríamos sufrir retrocesos en los próximos meses, destaca este experto que no quiere que suceda y se declara alcista en el largo plazo, pero también dice que hay tres señales de alarma de las que tenemos que estar muy pendientes. En primer lugar, las noticias sobre el mercado laboral. Dice este experto que tras el débil informe de empleo de diciembre, el de enero debe ser muy bueno porque si no podríamos tener serios problemas, sobre todo de cara a la idea de la recuperación. En segundo lugar, también tenemos que estar muy atentos a la temporada de presentación de resultados. Y es que recuerda este analista, ahora mismo los incrementos en las ganancias son por recortes de costes y recompras de acciones, pero los ingresos siguen siendo aún un reto y además el número de advertencias de beneficios que se han realizado en lo que llevamos de temporada ha alcanzado un nivel récord. Finalmente, tenemos que hablar de la sequía de liquidez y es que, apunta este analista, tanto los créditos hipotecarios como al consumo no crecen ni en Estados Unidos ni en Europa. Y dice este experto, el crédito es clave para la recuperación. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa ha finalizado la jornada del martes prácticamente plana, pero el IBEX 35 se ha dejado un 0,90. Los analistas de Traderwatch nos dicen que el nivel clave de demanda a vigilar está ahora en los 10.200 puntos. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.